Allá está para cobrar la falta Y bueno, allá está El número 3 Es el final de cuentas Este que es Pichardo El que se va castigado dos minutos Y allá está listo el equipo de Astros Vamos a ver Y bueno, están tomándose su tiempo Vamos a ver Qué es lo que sucede en estas jugadas Donde el equipo hoy juega Con Juan Carlos, el Peri y Brambila Ahí viene el Peri, jugando un corto, apoyándose Bien, otra vez, con Villela, otra vez el Peri Ahí está encontrando a Martínez Dentro del área, le roban el balón Y ahora viene desde atrás José Jesús Pérez Apoyándose En este que es Villela, número 18 Villela jugando con Medrano Medrano viene con Juan Carlos, el Peri y Brambila Este retrocede con Villela Disparo de Villela De larga distancia, se va arribita Solamente de la cabaña que defiende Martínez El Tato Medrano tiene el balón Vamos a ver, el Tato con quién Disparo, arriba Una vez más Y allá está acabando el primer periodo, señores El marcador está Uno por uno Después del primer periodo Uno por uno Ahí están las anotaciones de José Luis Berumen Fue el uno por cero Y Miguel Camacho hizo el uno por uno Así estamos hasta el momento en este partido Entre Macaray y el equipo de los Astros de Tepic ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de alfombra y viene ahora este que es Fernández, Fernández abriendo, encontrando ahí a Mauri de Anda, este va hacia el frente con Márquez, Edwin, vamos a ver qué es lo que hace Edwin Márquez, se da la vuelta, tiene ya con quién, viene el Jimmy Arellano y nada, antes la defensiva está saliendo bien, atento a la posibilidad por parte y viene ahí está Juan Reivas, Reivas el balón está ahí, lo tiene Mauri de Anda, se apoya en su arquero y este viene con un costado a jugar el balón y bueno pues viene ahora el balón para el equipo de Chiapas, el equipo de Macaray, los Diablos Rojos, uno por uno el marcador, estamos en el segundo periodo, allá está para cobrar este equipo de Macaray y ahí está Quiroz y también vimos a Pichardo por parte del equipo visitante, 12 jugadores importantes de este equipo, se acerca también por ahí José Jesús Pérez, el número 2 y bueno hay tres hombres a la barrera, vamos a ver qué es lo que sucede, viene el disparo, un equipo de Macaray que ha hecho un gran esfuerzo por estar en esta liga de fútbol rápido profesional, bien atento el Peri Brambila, aguantando a pie firme y bueno, ahí está, ahí está llegándonos el balón exactamente, aquí nos pega muy cerca, viene Víctor Martínez buscando hacia el frente, el equipo de Macaray viene con este que es Quiroz, Quiroz apoyándose, el disparo a larga distancia, el arquero con mucha potencia ese disparo, buena colocación y también el arquero Omar Fernández alcanzó ya a rechazar el esférico, viene una buena opción, viene de nueva cuenta ahora el sector defensivo del equipo de Macaray controlando con José Jesús Pérez, viene Edwin Márquez Edwin, buscado con el Peri Brambila, hay una falta que ya está indicando y bueno pues vamos a ver, ahí está marcándose la falta en favor del equipo de los Astros y dejan que sea Juan Rivas quien cobre esta falta por parte del equipo de los Astros, allá está jugando con Fernández, allá está Fernández con el disparo y bueno el esférico es para el equipo de los Astros, salió por un costado y viene nada menos que José Luis Berúmen, Berúmen que tiene gran potencia, que ya hizo un gol esta noche y que ha hecho varios de esta distancia y la afición pide marometa porque nada menos este número 14 cada que hace gol pues lo festeja con una marometa.